Largos días y placenteras noches, yo soy Iván Gerreviews y el día de hoy les traigo el resumen de una novela bastante interesante, cargada de acción y suspenso. Estoy hablando de Drive de James Sallis, historia que se popularizó gracias a la adaptación del 2011 protagonizada por Ryan Gosling. La novela y la película son similares, pero no tanto y a continuación resumiré la novela, no la película, cabe recalcar. Antes de empezar quiero aclarar que en la misma se dan constantes saltos de tiempo, por lo que puede llegar a ser confusa, así que traté de estructurar la historia de forma lineal en tres etapas, quién es Driver, infancia y primeros años en California y finalmente la historia presente, espero la disfruten. Si el video tiene éxito prometo subir el resumen de la secuela de esta novela que salió en el 2012 titulada Driven, sin más que decir, comencemos. La historia inicia presentándonos a Driver, un doble de riesgo o más bien un piloto especialista para escenas de acción, este era un perfeccionista en su trabajo y cargaba con una reputación bastante buena en Hollywood, y aunque era muy bueno en su trabajo de día, este también se movía por el bajo mundo criminal, aunque en sí mismo no se consideraba criminal, pues él solo conducía. Él solo debía saber dónde empezaban, a dónde iban y cuándo terminaban, no buscaba conocer a nadie ni llevar armas. Driver se movía por la noche como una sombra, era alguien que no llamaba la atención y cuando los pandilleros le rodeaban, no dudaba en acabar con ellos con movimientos de pelea que había aprendido de otros dobles de riesgo, dobles de Jackie Chan o Chuck Norris. Prefería los apartamentos viejos, de aparcamientos destartalados, lugares en lo que era normal que los inquilinos hicieran el equipaje en plena noche y desaparecieran para siempre. Driver se consideraba un profesional y el mejor en su trabajo, no solo frente a las cámaras, sino que también en los golpes. Driver era alguien imponente de metro ochenta, aunque no siempre fue así. Driver fue un niño de baja estatura hasta los 12 años, pero hasta entonces su padre le sacaba el mejor provecho posible. Como cabían aberturas pequeñas, puertas para mascotas y ventanas de baño, su padre lo utilizaba para realizar robos. Cuando pegó el estirón, no le sirvió más y su madre menos le había servido a su padre, pues ésta tenía problemas mentales severos. Entonces una noche, la mujer le rajó el cuello a su padre cuando los tres estaban cenando. Driver lo vio todo y siguió comiendo después de eso. El chico hizo lo que pudo, pero el estado lo separó de su madre y lo llevó a un hogar de acogida. La familia Smith fue la encargada del cuidado y Driver nunca sintió que le faltara nada en esa casa. Fue durante estos años que conoció a Herb Dasinger y a Jorge. El primero le enseñó de autos, tanto de mecánica como la conducción. Corrían en circuitos y hacían acrobacias difíciles, volviéndose la sensación de estos grupos de personas. Mientras que Jorge le enseñó defensa personal y de armas junto a sus tíos. Estos conocimientos serían la base para lo que se convertiría años después. Driver, que lo observaba todo y asimilaba deprisa, aprendió algunas cosas de ellos, del mismo modo que años después aprendería de los dobles y los luchadores de las películas en las que trabajaba. Vivió ahí hasta poco antes de cumplir los 16 años, entonces decidió escaparse. Robó el auto de sus propios padres adoptivos y viajó a California. Era un niño cuando llegó a Los Ángeles y se pasó horas cerca de los estudios. Lo mismo hacían muchos otros de todas las edades y condiciones. Pero a él no le interesaban las estrellas en sus limosinas. A él le interesaban los tipos que aparecían en sus Harleys, sus coches deportivos y sus camionetas de suspensión alta. No tardó en oír que lo que estaba buscando estaba en la peor zona del viejo Hollywood, así que comenzó a frecuentar sitios como bares, donde semanas después conoció a Shannon. Este era el mejor piloto especialista de la profesión. Driver se le acercó con pena y le ofreció pagarle un trago. Shannon notó el estado del chico, ropa vieja, hambriento y con día sin bañarse. Le preguntó si estaba seguro de lo que hacía y el chico le dijo que sí. De inmediato fue del agrado de Shannon el cual lo invitó a cenar, dándole la mejor cena en meses. También lo llevó a beber y le preguntó qué era lo que buscaba exactamente. Driver le dijo que se le daba muy bien conducir y Shannon viéndose en el muchacho lo llevó a hacer una prueba. Driver había aprendido a moverse en el desierto y se sentía listo. Shannon vio el potencial de Driver y durante dos meses lo alojó en su departamento. Le enseñó lo que sabía y al poco, Driver tuvo oportunidad de salir en escenas sencillas en películas, después en más complicadas y se hizo de un hombre. Tras cuatro meses viviendo con Shannon, había ahorrado lo bastante como para trasladarse a un apartamento propio, en un complejo que quedaba en la parte antigua de East Hollywood. Ahí conoció a Irina y a su hijo pequeño Benicio. Irina era latina, tenía tres empleos y el padre de su hijo llamado Standard estaba en prisión. Standard se consideraba un ladrón profesional, pero no lo era y le habían atrapado robando una caja de ahorros. Driver sintió en el instante cierto interés por Irina, pero sus expectativas bajaron cuando ella le informa que Standard saldría de prisión en un mes y aunque no lo ama, este no tiene a nadie más y se iría a vivir con ella. Irina y Driver se verían bastante para cuando Standard salió de prisión, cosa que a Standard no le importó lo más mínimo. Muchas noches, cuando Irina y Benicio ya llevaban mucho rato en la cama, Driver y Standard se iban al salón y se ponían a ver la tele. Fue durante una de estas noches que Standard le propuso un trabajo, algo sencillo y aquella primera vez con Standard, Driver se embolsó 3 mil dólares. Al día siguiente, Driver habló con su representante Jimmy, el cual le informó que no habría actividad hasta la otra semana, así que con la semana libre fue a visitar a su madre a Tucson, por primera vez desde que se separaron. Al llegar al sitio preguntó por Sandra Daly, sin embargo le informaron que esta había muerto una semana antes. La enfermera trató de consolar a Driver, pero este no sintió nada, solo se fue en su auto admirando las montañas de Tucson. Driver realizó un segundo y un tercer trabajo para Standard y estos fueron bien. En su bolsa de gimnasio que guardaba en el armario, tenía los billetes y esta comenzaba a llenarse. Cuando llegó el cuarto trabajo, en este iban a asaltar una tienda modesta donde cambiaban cheques, era algo sencillo, pero no contaban con que enfrente, en la casa de empeños se manejaba un negocio más rentable y más ilegal, todo por la puerta trasera. La casa de empeños había estado siendo monitoreada por agentes especiales por días, estos estaban aburridos por la rutina, entonces cuando vieron que salieron tres hombres armados y asaltaron la tienda de enfrente, no dudaron en actuar. Dentro se escucharon disparos, habían entrado tres, pero solo habían salido dos, Driver levantó el seguro y se montaron en el asiento trasero, se agacharon y empezaron a disparar desde el aparcamiento. Uno de los dos que salió estaba herido de muerte y ninguno de ellos era Standard. Mientras se escapaba, Driver recordó noches antes cuando se encontró a Standard en un bar. Este le había confesado que si hubiera conocido a algún otro tipo intimando con Irina, lo hubiera matado. Driver lo cortó y le dijo que ella no era suya, aún así Standard continuó diciendo que si algo le pasaba a él, debía contar con que Driver cuidaría a su familia, a lo cual éste se lo prometió. A Driver le fue bien en Hollywood. En una de las muchas películas en las que trabajó, Driver conoció a Manny, un guionista bastante talentoso con el cual entabló una gran amistad. Driver suele marcarle para preguntarle sobre palabras que no entiende en los pocos libros que lee y Manny la aconseja y sirve como una figura paterna muchas de las veces junto con Shannon. Le siguió yendo bien 10 meses más tarde cuando durante un rodaje rutinario, en una acrobacia que había hecho 100 veces, el coche de Shannon se acercó demasiado al borde del precipicio por el que circulaba a toda velocidad y a la vista de las cámaras que lo grabaron todo, inició una caída de 100 metros, dio dos vueltas de campana y aterrizó patas arriba como un escarabajo. Está de más decir que murió al instante. Tras la muerte de Standard pasó mucho tiempo sin aceptar trabajos y no es que no se los propusieran. Preparaba grandes comilonas para y con Irina. Un día o dos a la semana se acercaba al estudio de grabación, les daba lo que querían y cuando Benicio volvía del colegio, él ya estaba de vuelta. Una noche Irina había vuelto de su trabajo de recepcionista en urgencias. Brindó con Driver mientras que Benicio dormía y un estallido resonó en la habitación. Driver recordaba que la copa cayó, que se rompió en pedazos al estrellarse contra el suelo. Recordaba la sangre salpicada en su frente y el cuerpo de Irina un instante antes de desplomarse. Recordaba haberla sostenido mientras caía. Cosas de bandas le había dicho la policía, una bala perdida o alguna disputa territorial. Irina había muerto muy poco después de las 4 de la madrugada. Como nos podemos dar cuenta, aquí ya se separó bastante el libro de la película. Driver no podía pelear la custodia de Benicio, entonces se lo llevaron a México con sus abuelos. Al principio Driver y el niño compartieron correspondencia casi diaria, pero con el tiempo las cartas del niño se cortaron y el teléfono que tenía para contactarlo a Ciudad de México pronto dejó de contestar. Driver se sentía solo y comenzó a aceptar de todo tipo de trabajos en el bajo mundo. Todo referente a conducir, claro está. Además comenzó a descuidar su trabajo en Hollywood hasta que las puertas a este mundo se le cerraron por completo. Estos fueron sus primeros años. En el presente, Driver había aceptado un trabajo. Iban a robar una tienda de empeños. Había conseguido un auto 3 días antes. Nunca utilizaba autos robados, siempre los compraba y los elegía para cada situación en particular. En este caso utilizó un Dodge con 10 años. Lo llevó al mecánico que frecuentaba y lo puso a punto. Entonces llegó el día. Sentado en el Dodge, haciendo como que leía un periódico. Driver vio entrar a los demás a la tienda. Blanche, su copiloto, charlaba con el guardia de seguridad ya adentro. Los otros dos, uno al que llamaban el cocinero y un tal Strong, ya estaban preparando sus armas. Driver no solo les vigilaba, sino que revisaba todo el entorno. No vio nada fuera de lo normal hasta que puso atención en un Chevy estacionado en un callejón tres tiendas más atrás. Aquello le llamó la atención porque fue como verse a sí mismo en un espejo. Esta escena le distrajo de lo que ocurrió en la tienda. Strong había muerto. Blanche salió corriendo con la bolsa de dinero mientras que el cocinero comenzó a disparar en su dirección. Driver arrancó con la mujer en el asiento trasero y al poco el Chevy en el callejón comenzó a perseguirlos. Driver condujo por las calles residenciales y perdió con éxito al Chevy, mientras que Blanche, muy sorprendida, le informó que había más dinero del que esperaban y que contaba un cuarto de millón de dólares. Driver y Blanche se ocultaron en un motel. Se habían convertido en perros fugitivos y estaban viendo una película esperando. Era una película de persecución. Un par de escenas de persecución y Driver creyó que era Shannon quien iba al volante. No se le veía claro, pero era un estilo inconfundible. Entonces pensó en el atraco fallido. Creía que Blanche era la traidora, pues desde la ventana ahora veía el Chevy estacionado, pero las cosas no fueron tan sencillas. Blanche entró al baño a cepillarse el cabello y cuando un hombre con una escopeta le disparó desde la ventana del baño, Driver actuó al instante y atacó al sujeto, eliminándolo con una navaja. Blanche reposaba sin cabeza junto a la pared. El segundo hombre penetró por la puerta principal y Driver lo aniquiló con la escopeta de su compañero, sin embargo recibió un tiro en el brazo. Driver se recostó en el suelo sin sentir dolor, pero tampoco su brazo, y no dejó de mirar la puerta entornada, esperando que no llegara nadie. Como no llegó nadie, Driver escapó del motel sin problemas. Robó un par de autos hasta llegar con el doc. Este era un médico de los actores y dobles de Hollywood. Era uno de los pocos amigos que tenía Driver junto con Manny y Shannon. Doc también se dedicaba a curar criminales y realizaba su trabajo de buena forma a pesar de su edad y su vista cansada. Driver tiempo después regresó con el Chevy al motel, se lo llevó y lo escondió, pero no demasiado para que lo pudieran encontrar. Al hacer esto, esperaba que alguno de los secuaces de la emboscada apareciera y él pudiera interrogarlo. Esperó por tres días en su posición, esperando que llegara algún compañero del cocinero, pero para su sorpresa, el mismo cocinero llegó con un crown big. El cocinero rebuscó en el Chevy y fue entonces que Driver se escabulló detrás de él para hacerle una llave que le habían enseñado uno de los dobles con los que convivió diariamente. Para mala suerte de Driver, la llave terminó matando al cocinero y no logró sacarle nada de información, así que tuvo que rebuscar en el crown big. Finalmente encontró una tarjeta de una pizzería, esta se llamaba Nino's Pizza. Doc era alcohólico, ya no hablaba con su hija, solo vivía con su gata, Mystic Xon. Esta siempre la esperaba en la puerta cuando éste llegaba del bar. La semana que atendió a Driver, Doc se topó con un joven pandillero recién llegado a la ciudad. Este mostraba todos los signos de ser un novato. El chico le dijo al Doc que le daría un adelanto para disponer de sus servicios por si las cosas no salían bien en un atraco que estaba preparando. Solo le faltaba un conductor. Doc pensó en Driver de inmediato y en cuanto se logró despegar del muchacho, pensó en advertirle sobre la mala idea que sería unirse a dicho golpe con jóvenes tan inexpertos. En la siguiente visita de Driver para que Doc le quitara los puntos, Driver le agradeció el pitazo sobre el golpe realizado por el chico inexperto del bar. Luego de esto, comentan que todos los integrantes de este golpe murieron en el lugar del crimen. Driver marcó a Nino, el dueño de la pizzería y el que orquestó de cierta forma el robo donde casi muere. Este no buscaba venganza, sino que solo quería regresarle el dinero para que de esta forma las cosas se calmaran. Nino al principio piensa que es una broma o una trampa, pero Driver le explica que no quiere más problemas y que el trato solo es regresarle el dinero a cambio de que no le busquen, a lo que Nino dice aceptar. A pesar del trato que hizo con Nino, Driver sabía que antes o después acabarían dándole casa y Nino lo supo en todo momento. Los dos lo sabían. Driver sabía que de ninguna manera iban a dejar las cosas como estaban. Un par de noches después, Driver se sorprendió despertando a la mitad de la noche y divisando a un sujeto en las sombras de su habitación. Driver rápidamente lo desarmó y cuando estuvo a punto de matarlo se dio cuenta de que solo era un chico. Driver entonces lo acercó a la ventana del segundo piso de su edificio y le pidió que saltara o si no le iba a disparar. El chico optó por saltar y Driver le dijo que le mandara sus saludos a Nino. Esa misma madrugada, Driver salió con la bolsa de dinero y sus pocas cambios de ropa hacia un nuevo refugio. Driver pensó en que el ataque en su departamento solo era parte de un plan mayor y pudo confirmar esto cuando un vehículo comenzó a seguirlo por la carretera. Driver intentó perderlo, pero este le seguía con bastante destreza. Driver era un experto en chocar y hacer las maniobras necesarias para salir ileso. Entonces cuando se giró 180 grados y quedó frente a su perseguidor para estamparse, este no lo vio venir. Driver saltó al asiento trasero y el coche chocó de frente. Cuando se bajó, confirmó que el conductor del otro auto había muerto o moriría pronto. Driver entonces se fue caminando por la carretera y pronto alguien le dio un aventón. El sujeto se llamaba Jody. Le dio alojamiento en una caravana y esa misma noche Driver robó su camioneta para dirigirse a cobrar venganza a la pizzería de Nino, no sin antes dejarle un fajo de billetes a Jody. Antes de esto, se rapó para no ser reconocido. Driver vigiló el local por días. Siempre había dos tipos en una de las mesas y uno siempre tomaba vino y el otro café. 50 y 20 tantos años. Driver vigiló sus movimientos y costumbres hasta que una mañana sorprendió al más joven y lo asfixió con un pedazo de alambre. En su traje le dejó una tarjeta de la pizzería como mensaje. El hombre que tomaba vino se llamaba Bernie Rose y era socio de Nino desde que eran pequeños, cuando vivieron en los peligrosos barrios italianos de Brooklyn. Bernie entonces le reclamó a Nino sobre cómo actuó con el conductor, el que ahora le había matado a uno de sus hombres. Nino le dijo que no le había encargado el trabajo a él porque era un trabajo de poca importancia, un ajuste de cuenta sencillo, pero Bernie le recalcó que había contratado a principiantes para la tarea. Bernie le exigió saber qué había pasado y Nino le contó. Escuchó con atención la historia del falso robo fallido, el tipo aquel que se lo había tomado como algo personal, el pago, etc. Bernie le recalcó que la había cagado y le prometió arreglar el problema asesinando al conductor, pero a cambio quiere salirse de la organización. Nino no está de acuerdo y Bernie le hace ver que recuperaría su dinero, pero a Nino no le interesaba el dinero, sino el ejemplo que quería dar. El conductor debía morir porque se había interpuesto a sus planes y ahora había matado a uno de los suyos. Driver vio salir a Bernie de la pizzería y lo siguió por la ciudad. Cuando este se detuvo a comer, Driver abrió su auto e inspeccionó la guantera averiguando su dirección. Además, le dejó una tarjeta de pizzería en el volante. Aquella tarde, Driver fue a visitar al Doc, pero no le encontró en casa, solo a su gato. Esto le pareció extraño, pues la gata solo estaba en casa cuando el Doc estaba. Investigando con los vecinos, se enteró de que le había dado un ataque y por la noche lo visitó al hospital donde el Doc pasó sus últimas horas. Driver se despidió de él e intentó contactar a su hija sin éxito. A las pocas horas murió. Cuando Bernie llegó a su casa, encontró un montón de propaganda de diferentes marcas de pizza. No lo notó, pero en cada una de las palabras entrega a domicilio estaba circulado con rojo. Driver asesinó a Nino a las 6 de la mañana, mientras el viejo recogía el periódico afuera de su casa. Antes de matarlo, Driver le informó que él era el conductor y que un hombre cumple su palabra. Nino le dijo que no le recordaba y entonces le disparó en medio de los ojos. Driver dejó una caja con una pizza grande de pepperoni, doble de queso y sin anchoas sobre el pecho de Nino y se fue. Después de dicho acto, Driver condujo hasta la casa de los Smith, sus antiguos padres adoptivos. Desde que les robó el auto para escapar a California, Driver se había sentido mal. Entonces cuando llegó ante su puerta, les dejó su vieja maleta de gimnasio llena de billetes y una cajita para mascotas con la gatita del fallecido doctor. También dejó una carta donde se disculpaba por su robo y la angustia que pudo haberlos hecho sentir. Les pide que cuiden de la gata y dispongan del dinero como quieran como pago por los inconvenientes, agradeciendo al final todo lo que hicieron por él. Driver se alojó en un motel nuevo y ahí recibió la llamada de Bernie. Este le había rastreado pero no le atacó. Le dijo que sabía sobre la muerte de Nino pero que no era su asunto. Contrario a lo que esperaba Driver, Benny lo invitó a cenar al día siguiente para charlar y hacer las paces, pues ahora no había nada que perseguir ni vengar. Driver aceptó la invitación sin nada que perder. Al día siguiente, antes de encontrarse con Bernie, Driver le marcó a Benny, el último amigo que le quedaba. Doug y Shannon habían muerto y Driver solo necesitaba el consuelo de escuchar una voz amiga. Hablaron de su primer encuentro y Driver reflexionó lo agradecido que estaba por tener a un amigo como Benny. Acto seguido colgó. En el restaurante, Driver habló con Bernie de forma profunda. Hablaron sobre qué harían después de este encuentro y qué les había llevado ahí. Bernie le preguntó si creía que uno escogía la vida que llevaba y Driver le dijo que no, pero que tampoco es algo que a uno le impongan y que es algo que te va empapando desde abajo. Reflexionaron si alguna vez podrían cambiar lo que son, pero no pudieron responder a esto. Al final, en el estacionamiento, Bernie extendió la mano para despedirse de Driver, pero Driver pudo ver el reflejo de una navaja y actuó lo suficientemente rápido para quitársela de la mano y clavársela en el cuello. Condujo hasta los muelles, arrastrando el cuerpo de Bernie hasta el borde del agua y lo dejó caer. Al final, condujo. Eso era lo que hacía, lo que haría siempre. Levantó el pie del embrague y se incorporó a la calle desde el aparcamiento de la playa, regresando al mundo por su mismo borde y por delante, cientos y cientos de millas que recorrer. El fin de Driver todavía quedaba lejos. En los años que estaban por venir, años antes de que lo abatieran a las 3 de la madrugada, una madrugada fresca y transparente en un bar de Tijuana, años antes de que Manny Gilden, su último amigo, convirtiera su vida en una película, habría otros asesinatos, otros cuerpos. Bernie Rose fue el único al que le lloró. Y así termina la novela. Este resumen es uno de los cuales más me ha costado realizar debido a los constantes saltos de tiempo de la historia. Podría decirse que hay tres líneas de tiempo. La infancia de Driver, que es la primera parte en este video. Sus primeros días en California y sus primeros golpes. Y finalmente, el incidente del robo de Nino. Como pudimos darnos cuenta, la novela nos revela bastante el pasado de Driver y cómo obtuvo sus habilidades, tanto de conducción como de defensa personal. También descubrimos que hay dos asaltos clave en la historia. El primero, que es donde muere Standard, y el segundo, donde se mete con Nino, cosa que en la película mezclan para más rapidez en la historia. También tenemos el lamentable fallecimiento del interés amoroso de Driver, Irene, la cual en la película vive por fortuna. Otro cambio notable es el personaje de Shannon, que en la película es una mezcla de Manny, Doug y Shannon. Driver en la novela es alguien más sociable, pero solo lo suficiente para encajar y pasar desapercibido. Y en cuanto al final, podemos darnos cuenta de que no recibe heridas por Bernie y que maneja para vivir nuevas aventuras. Aventuras que conoceremos cuando realiza el resumen de la secuela de esta novela titulada Driven, que salió un año después de la película del 2011. La novela es corta, pero contiene bastante información y desarrollo de personaje que no pude plasmar en su totalidad en este resumen por cuestiones de tiempo. También hay detalles con personajes como Manny y Bernie, puede que lo haya omitido y es por ello que les recomiendo que lean la novela. Espero les haya gustado el video, dejen su like y comentarios, así como una suscribida, eso me ayudaría mucho. Yo soy Iván G. Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.